A partir de este lunes se dará a conocer de manera oficial el calendario de pagos para la pensión de bienestar de adultos mayores. De acuerdo con autoridades federales, corresponde el bimestre septiembre-octubre y se realizará el depósito de acuerdo a la primera letra del primer apellido. En el marco de la entrega de constancia a Xochitl Galvez como responsable de la construcción del Frente Amplio por México, en Jalapa militantes de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática celebraron en Plaza Lerdo. El presidente municipal de Nautla, Miguel Vergel Vázquez, fue liberado tras la determinación de un juez federal, así como el secretario Marcia Rodíz. Estos estaban intervenidos presuntamente por tener armas de fuego en su poder. Luego del desprendimiento de rocas ocasionado por las lluvias de los últimos días en la zona de la Barranca de Matlacobalt, el Consejo Municipal de Protección Civil de Teocelo determinó la implementación de un semáforo de riesgo, el cual indicará el paso vehicular por dicha zona. Alto al secuestro dio a conocer que Veracruz y otras cuatro entidades más concentran el 48.7% de los secuestros en el país. La entidad veracruzana se ubica en primer sitio al reportar con un total de 970 carpetas de investigación de diciembre de 2018 a julio de 2023. Le siguen el Estado de México con 913, Ciudad de México 429, Puebla 239 y Michoacán con 227 casos.